...competidora a la señorita Elizabeth Cabezas Bueno, yo soy... Soy SLO Y voy a presentar un tema de Selena Yo tengo a mi... Gracias Elizabeth No, no Yo... Y yo... Que me tengo a mi amor que en la luz Y tú... A mi noces me love, amaya Y yo, me he sabido cuando me quiere Y yo soy, me he sabido cuando me quiero Si una vez te has llenado, me llenado Si una vez te has llenado, no sé, me llenado Si una vez te has llenado, me llenado Si una vez te has llenado, no sé, me llenado Si una vez te has llenado, me llenado Y tú, que todo te enamoró mi vida, yo, que no estoy dispuesto a tus pies, grito a un solo despertar mis manos, y con tu pest catching gente, una vez dices que te amaba, tus sueños que me realizaban, una vez mil exactas amaba y tú por ti la vida daba, una vez mil exactas amaba y todo esto hace Este error, esto está de ayer Y una vez dije que te amaba Y que por fin la vida Y una vez dije que te amaba Y lo vuelvo a hacer Este error Esto está de ayer Y lo vuelvo a hacer